Ella llegó a su corazón, abrió la puerta de su habitación, trató de curar su dolor, pero todo falló. Él encontró en su bondad, en su belleza, su encanto natal, el peor de los remedios a su enfermedad. Ella podía ser su guía y eligió ser su asesina. Él no quería ver su vida sin su dulce heroína. Más un día, ella bajó del cielo y poco a poco arrancó con sus manos su corazón. Ese rodillo le suplicó, nada que hacer allí le quedó. Ella casi sin pensar, su alma se llevó. Todo de rojo se ha de teñir, todo en sangre se ha de escribir. Siete palabras, sin ti no hay razón de vivir. Ella podía ser su guía y eligió ser su asesina. Él no quería ver su vida sin su dulce heroína. Más un día, ella bajó del cielo y poco a poco arrancó con sus manos su corazón. Hasta el final, ella quiso llegar, hasta el final, él la pudo amar. El peor remedio a su enfermedad fue una tortura sin ninguna piedad. Ella podía ser su guía y eligió ser su asesina. Él no quería ver su vida sin su dulce heroína. Más un día, ella bajó del cielo y poco a poco arrancó con sus manos su corazón. Con sus manos su corazón. Con sus manos su corazón. ¡Suscríbete al canal!